Buenas noches Baraco Buenas noches Fue de patarrajada, patarrayada, no sé qué mierda Mierda No importa Eh, ¿qué tal? ¿en video? O nada No sé si lo tendré en video Tiene video y claro Sí, pero nada No puede ser La grabación Ah, sí mejor Porque si no comienza a joder Pero no sé Pero no sé Pero no sé Son esas imágenes Tú sí la cruzaste